Bueno, para acabar me gustaría mostraros un objeto mágico. Yo no sé si alguien ha visto alguna vez un objeto mágico. Un objeto mágico no hace falta que sea una varita. Un objeto mágico puede ser una pala de tenis de mesa que alguien nos regaló y que os da buena suerte. Un objeto mágico puede ser una fotografía. Un objeto mágico puede ser un recuerdo. Yo tengo aquí un objeto mágico muy especial. Que es esta vez. Esta vela es especial porque me la regaló mi abuela. De hecho, cuando yo era pequeño, mi abuela nos reunía en el comedor de su casa, al través de la mesa. Ella nos contaba historias, nos leía cuentos. A la luz de la vela, parecía como si sus historias hubiesen vida. Decía, todo lo que puedas imaginar es posible. Mientras lentamente encendía la vela. Yo me quedaba maravillado mirando la mágica de sus palabras. Hoy, esta tarde, en este fantástico campus, me gustaría compartir con todos vosotros la historia que más me emocionaba de las que me contaba mi abuela. Es una historia de amor. Habla, habla de la añoranza de alguien al perder a un ser querido. Para tocar la historia, ¿me puede ayudar a Ana? Un fuerte aplauso para Ana. Ahora, ¿tú quieres imaginación? Sí, podrás entender la historia. ¿Queréis en los fantasmas? No. Hay que querer en los fantasmas porque los fantasmas solo existen en nuestra imaginación. ¿Tú quieres imaginación? Sí, sí, sí. Bueno, pues seguro que podrás seguirse este día. Con mi vista. Gracias. 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 Gracias.